aprendizaje que permita que la política pública sea desde y para las y los ciudadanos. Nuevamente agradezco la participación de todos, agradezco a todos los invitados, y esperamos, no cierto, que esto sea maravilloso poder llevar a o desarrollar de la mejor manera estos procesos de docencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, por esas palabras. Queremos también introducir a un gran amigo del programa y excelente persona, sobre todo, no creo que nadie tenga tanta experiencia en la administración tributaria como Miguel Ángel Jático. Él es actualmente subsecretario general de desarrollo del SRI, ha sido coordinador nacional de control en el Servicio Nacional de Contratación Pública, consultor capacitador con la cooperación alemana GIST, también ha tenido mucha experiencia en todo lo que es academia, nos viene colaborando muchos años ya en el IAEN, especialmente con materias de administración tributaria en auditoría, y es mi agrado también presentar a un gran amigo, Miguel Ángel, bienvenido seas. Muchas gracias a Tipo, al señor decano Marcelo, y a todos los compañeros docentes, y a todas las personas que están conectadas en este evento. Muchísimas gracias, estamos a las órdenes, solamente mis comentarios y también con la experiencia que se ha tenido como instructor desde el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que vengo dando esta cátedra de control tributario desde el año 2010. Estoy atento y muchas gracias por la invitación, un honor siempre estar con ustedes. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, para continuar con nuestro programa, tenemos la ponencia de una de sus docentes, la doctora Grace Tamayo, el nombre de su ponencia es Beneficios de Incentivos Tributarios como un proyecto de vinculación con la sociedad. La doctora Grace Natalie Tamayo tiene una licenciatura y un doctorado en contabilidad de auditoría, posee título de especialización, diploma superior universitario y maestría en auditoría, es PhD en administración por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Su experiencia laboral se enmarca en el sector público, áreas financieras impositivas, siendo parte de la administración tributaria por un lapso de seis años. Su trayectoria de docente inició en el 2008, actualmente es profesora titular del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad Poblado del Estado, IAEN, participa como docente invitado en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional, así como representando al IAEN en múltiples congresos, seminarios y eventos. Ha publicado varios artículos científicos de impacto nacional e internacional y participado en proyectos de investigación y comunicación con la sociedad, así como participado como coautor en libros relacionados al área de conocimiento de las ciencias sociales administrativas de derecho. Mucho gusto, Grace, por favor, tienes la presentación. Sí, no sé si se está compartiendo, pon. Se comparte, ponle en la versión. Sí, presentación. Para presentación, sí, eso. ¿Estamos? Ahí estamos. Suerte, éxitos. Listo, bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este conversatorio organizado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN. Vamos a tratar temas de mucha importancia dentro de lo que es esencial en nuestro proyecto de vinculación de beneficios tributarios para los adultos mayores. Como les indicaba inicialmente el doctor Pochum Lee, este proyecto es un proyecto que nace desde el programa de maestría de administración tributaria que lo venimos llevando a cabo desde el año 2009 con mucho éxito y que desde el año 2017 hemos empezado a tratar a trabajar con las personas de la tercera edad, los adultos mayores. Para empezar a conversar sobre el tema, vamos a hablar un poquito de lo que hacen las universidades, lo que hacemos dentro del campo de la educación que obedece a tres misiones fundamentales. Tenemos por un lado la formación o docencia, tenemos la investigación y tenemos la vinculación con la sociedad. Estos elementos están presentes desde el origen de las universidades y estas universidades cumplen con estas tres dimensiones hoy más que nunca en nuestro país. Estos elementos han tenido algunas variaciones a lo largo de los años y hoy en día podemos decir que la universidad no solamente recepta a estudiantes, los docentes no solamente investigamos, sino que tratamos de acercarnos a la sociedad con este tipo de proyectos que benefician a algunos sectores vulnerables dentro de la colectividad. La universidad es una institución que cumple con todas estas funciones y beneficiamos a la sociedad, tratamos de que nuestros estudiantes contribuyen con el establecimiento de estas dinámicas sociales, lo cual constituye una referencia, ya que en los proyectos intervienen no solamente los docentes, como ustedes pueden observar en este conversatorio que estamos presentes hoy. En estos proyectos intervenimos docentes, estudiantes, ex-alumnos y en sí, en este caso los beneficiarios que son los adultos mayores de las provincias de Pichincha y de Manaví. Eso es hacer universidad y eso es contribuir precisamente con la colectividad. Nosotros, cuando hablamos de cuando hablamos de vinculación, podemos relacionarlo con algunos conceptos principales. ¿Qué es para nosotros como universidad, como IAEN, hacer vinculación? En la universidad ecuatoriana, en particular, la vinculación con la sociedad es un factor de interacción estratégico, de intervención en el territorio que hace posible que podamos responder y a la vez viabilizar la universidad con nuestro entorno, beneficiar a esos sectores que necesitan y mostrar que lo que estamos nosotros haciendo en los procesos de formación se pueden retribuir también a la sociedad. En ese contexto podemos decir que las expectativas de la sociedad para con las universidades también han crecido y se manifiestan hoy día, hoy en día, de otra forma. En esta dinámica, las universidades tenemos que articular la oferta académica con la investigación y con las actividades de vinculación con la sociedad. Tenemos que articularla con esa demanda académica, con esas necesidades de desarrollo local, regional y nacional, con la innovación y con la diversificación de profesiones y en el caso del IAEN con la diversificación de estos posgrados que apoyan a diferentes áreas del estado. Es así, como les comentaba, que desde el año 2009 venimos trabajando en el IAEN con lo que es la administración tributaria. Hemos generado acercamientos con universidades de diferentes partes del territorio nacional. Tenemos programa graduados aproximadamente 500 estudiantes y hemos tratado desde el año 2017 de llegar con este proyecto a brindar apoyo tanto capacitando como en sí, desarrollando lo que van a hacer mis compañeros ponentes a continuación en el taller. Vamos a ver cómo la universidad puede en sí apoyar a la colectividad. El proyecto en sí, como les decía, está concebido para estas dos provincias y esperamos posteriormente realizarlo a nivel nacional. Las experiencias de estos seis años han sido bastante gratas y sobre todo tocamos un tema que es bastante sensible, que es, por ejemplo, el cumplir con esos principios básicos como es la simplicidad administrativa que hablaba nuestro decano en su discurso inicial. Llegar a las personas con todas las facilidades por parte de la administración tributaria, yo creo que es uno de los mayores retos. El permitir que estas personas puedan llegar a familiarizarse con el dominio de algunas herramientas que les permitan obtener esos beneficios es una parte que aporta en sí a las personas de la tercera edad y también a personas en sí vulnerables la administración tributaria. Entonces, ¿qué es vinculación? Para el IAEN es precisamente ese vínculo entre la universidad y la sociedad. Es el resultado de ese proceso bidireccional, dinámico y dialéctico de interacción social, en que estas universidades pueden mostrar los resultados obtenidos de la parte de docencia, de la parte de investigación, de la parte de vinculación. Entonces, es como se integran estos tres procesos que les hablaba inicialmente. Se integran en uno solo, en una totalidad que es sistémica, que es holística y que garantiza el cumplimiento de esta misión social de las universidades. Pasando ya al tema en el cual hoy día vamos a incursionar, que es el tema de los beneficios e incentivos tributarios, vamos a relacionar esa vinculación con el interés común de toda persona que se vincula al área de la administración tributaria, que es proveer ese conocimiento, esa ayuda en los temas tributarios y fiscales en general. Los beneficios e incentivos tributarios están constituidos por todas aquellas exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales que van a implicar una reducción en las obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Entonces, aquí vamos a encontrar nosotros tanto beneficios como incentivos tributarios. El incentivo tiene el objeto de promover un cambio en el comportamiento de los agentes económicos y el beneficio, en cambio, va dirigido a una parte o a un contribuyente en especial. Tenemos una pregunta siempre de por qué proponer estos beneficios e incentivos tributarios. Sabemos que los países de la región necesitan alcanzar una mayor movilización de recursos para poder cumplir con esos objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Para esto, es fundamental que se generen algunas condiciones y políticas adecuadas para poder cumplir con varios objetivos, como por ejemplo, el atraer la inversión extranjera directa, cómo buscar también fortalecer la recaudación tributaria. Podemos decir también que esto es importante porque es una parte de lo que conocemos nosotros, el costo de vivir en sociedad es pagar impuestos, pero el Estado apoya al contribuyente mediante estos beneficios tributarios y otras políticas de incentivos tributarios que se otorgan a contribuyentes, a empresas y que no solamente están presentes en nuestro país. Conocemos que están presentes en varios países para de esta manera promover el debate y una necesaria revisión de instrumentos que contribuyan a alcanzar un sistema tributario que sea equitativo, que sea justo y que a la vez favorezca la inversión. Entonces, todo esto es lo que nos lleva o que lleva a las administraciones a atraer a la inversión, a atraer también podríamos decir una mejor activación de la economía, dando ciertos beneficios a algunos sectores y personas en particular. En este caso nos vamos a ir directamente a lo que son los beneficios a los adultos mayores. Y podemos darnos cuenta que si bien se ha observado una preocupación creciente en los países por avanzar hacia una medición oficial y periódico de lo que es el costo fiscal de estas rebajas tributarias, también se puede equilibrar con lo que son los beneficios que se otorgan, como por ejemplo, a los adultos mayores. Quienes saben que se les va a devolver el IVA, como ya lo van a explicar en las ponencias posteriores, en cuanto a la norma, en cuanto a la parte práctica, pero el beneficio central es proveerles esa devolución que les va a otorgar cierta liquidez, que aunque no es mucho, pero es importante, porque también tiene mucho que ver con el reconocimiento de un derecho efectivo. Entonces, de esta forma podemos darnos cuenta de que la política de incentivos de beneficios tributarios puede ser costo efectiva si los beneficios que produce, tanto económicos como sociales y ambientales, pueden superar los costos que se generan. Pero más allá de ello, también tiene mucho que ver con ese sentido de ayudar a un grupo que podríamos considerar vulnerable. Un ejemplo de incentivo tributario, por ejemplo, puede ser el tema que trata de romper la brecha de género en el entorno laboral, donde empresas y personas naturales pueden deducir hasta, podrían deducir hasta el 140% adicional del pago al impuesto a la renta por la contratación de mujeres en un equipo de trabajo, lo que está muy relacionado con la economía violeta que está mencionada en estos últimos años. Entonces, este podría ser un ejemplo de un incentivo tributario. Por su parte, los beneficios tributarios tienen como objetivo dar un trato preferencial e incentivar el cumplimiento de valores que están constitucionalmente protegidos. Seguramente, cuando revisemos la parte legal que soporta estos beneficios e incentivos tributarios, vamos a ver cómo se vuelven en un momento determinado como un deber constitucional de las administraciones para cumplir ante la ciudadanía. Entonces, es una meta el dar un trato preferencial a determinados contribuyentes, como en este caso son los adultos mayores, los cuales son considerados un grupo de atención prioritaria y, por tanto, también vulnerable. La importancia de estos beneficios tributarios sin duda alguna radica en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al permitirles conservar mayores ingresos que básicamente son destinados al consumo para alcanzar sus metas económicas y aportar considerablemente al desarrollo del país. Los beneficios tributarios, en este caso que hablamos de las devoluciones de IVA, ayudan a estimular a un sector particular, regiones, actividades y agentes de la economía. Miren ustedes cómo en el año 2020, según los datos reportados por el Servicio de Rentas Internas, hubo un total de devolución de 204 mil 400 millones, de los cuales el 5.68 por ciento corresponde a las devoluciones a personas de la tercera edad y el 36.35 para personas con discapacidades, según estas estadísticas. Sin duda alguna, hoy día veremos también estos temas con nuestros ponentes y los podemos analizar a fondo. Hablando ya del proyecto, este proyecto tuvo como o tiene como objetivo general el contribuir de manera activa el conocimiento en materia tributaria de los adultos mayores, contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y grupos vulnerables. Especialmente se aborda sus deberes, sus derechos formales y también los incentivos y beneficios tributarios que están establecidos para nuestro país. También se trabajó algunos objetivos específicos, como es el incentivar la formación de una ciudadanía fiscal sólida y flexible a los cambios normativos en materia tributaria. El realizar un análisis de los derechos y deberes tributarios básicos inherentes a los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad y a estos grupos vulnerables. Entonces, y para concluir, podemos decir que este proyecto es una invitación a generar nuevos conocimientos que apoyen a estos sectores en especial, a que nuestros estudiantes que se forman en el Instituto de Altos Estudios Nacionales valoren esta capacidad de servicio a la ciudadanía, que el hacer, que entendamos que el hacer vinculación es una parte importante dentro de lo que es ser universidad, que la vinculación requiere la intervención de todos los actores del proceso y que el retribuir a la sociedad, en este caso por medio de los adultos mayores beneficiados por este proyecto, es una parte de cumplir con nuestra misión. El proyecto apertura además una agenda de investigación interesante que puede sugerir a futuro quizá nuevas formas de política tributaria para atender a este sector de la población. Muchas gracias a todos por su atención y quedo pendiente igual al final de este conversatorio por cualquier pregunta o consulta sobre nuestro proyecto. Gracias y bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, estimada Grace. Sí, las preguntas pueden comenzar a ponerlas en el chat y trataremos de filtrarlas y pronunciarlas al final de todas las presentaciones. A continuación tenemos a Tati, ya creo que puedes compartir, ¿no? Probemos. Sí, excelente. Excelente. Bueno, es siempre mi honor presentar al excelente cuerpo docente que tenemos en el IAEN, la doctora Maritza Tatiana Pérez, Valencia. Bueno, conocida, nuestra Tati, no es alrededor nuestro. Hay muchas Tatianas en el IAEN, así que nuestra Tati es nuestra Tati. Es PHD en Derecho, Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, conjunto con la Universidad de Valencia en España. Es parte de la primera promoción. Ella es doctora en jurisprudencia, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magista en Derecho Económico y especialista con mención en lo tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente universitaria de posgrado en temas tributarios y procesales administrativos del IAEN, y en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Se ha desempeñado como jueza de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala de lo Contencioso Tributario, dos mil doce al dos mil dieciocho, y de la Sala Contencioso Administrativa, dos mil doce, dos mil quince, presidente de la Sala Contenciosa Tributaria, periodos dos mil trece y catorce. Se desempeñó como jefa nacional del área jurídica administrativa, asesoría, asesora legal de auditoría tributaria, jefe regional de la unidad de reclamos administrativos, vocal del comité tributario y procuradora tributaria en el servicio de rentas internas nacional. En el honorable congreso nacional, trabajó como asesora tributaria de la vicepresidencia del congreso, también fue jefa del departamento legal de la Corporación Mil y Ediciones Legales S.A. Con mucho agrado presento a la doctora Tatiana Pérez. Muy buenas tardes con todos, saludo, gracias Po, la presentación, saludo a toda la mesa, que está directiva a Marcelo, a Miguel, a Grace, a Fabricio, a Osvaldo y Pamela, que también intervienen en este día. Bueno, siguiendo la dinámica de esta presentación, mi tema es justamente el régimen legal a propósito de los beneficios tributarios a los adultos mayores. ¿Cuál es nuestra perspectiva? Justamente, ya se ha hablado aquí del tema de una política de incentivos, tanto de beneficios en adultos mayores. ¿Cómo se irradia entonces esta política que se va estableciendo ya en la normativa? Para ello es necesario, entonces, revisar cómo se va estableciendo estos cambios y esta normativa implícita ya en la ley, ¿no? ¿Cómo irradia esta política interesante? Para ello, nosotros podemos ver dentro de los impuestos indirectos, que es lo que nos compete ver ahora el impuesto al valor agregado, varios de esos componentes. Uno de ellos es la compensación, otra la asignación presupuestaria. La compensación entendida como aquella forma también de un beneficio que se da a distintos grupos o personas o sujetos pasivos de obligación tributaria a propósito de dar un incentivo, un beneficio que vaya y reconozca un derecho, porque estamos dentro de la órbita de los derechos de las personas justamente dentro de este análisis, ¿no? Aquí tenemos ya en la compensación, la ley prevé, en este caso la ley de régimen tributario interno, prevé esta compensación para la Junta de Beneficencia de Guayaquil, para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? Ha tenido una dinámica histórica interesante, ha recorrido desde el propósito de la devolución del crédito hasta hoy manejar este tema de las compensación o y de las agencias especializadas internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas de derecho privado que han sido designadas ejecutoras en convenios internacionales, créditos de gobierno a gobierno y organismos multilaterales. Esta forma también hace un proceso de beneficio de IVA a través de la compensación. Entonces pagan IVA y luego posteriormente el Estado a través de sus mecanismos de dinámica justamente de gestión hace esta devolución a través de este sistema de compensaciones. También hoy por hoy tenemos la asignación presupuestaria como un tipo de beneficio dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados o los GATS y las universidades y escuelas politécnicas que son asignadas por este tipo de transferencias, que lo que provocan es justamente este beneficio e insertarse dentro de esta política de incentivos que justamente la profesora Grace explicó cada uno de sus objetivos. Otra forma de este tipo de beneficios es la devolución del IVA que hoy nos llama como un tema principal en uno de los grupos vulnerables a los cuales se dirige. Nosotros en el Ecuador tenemos este proceso dirigido a varios estamentos. En primer lugar a los exportadores de bienes y servicios porque en el Ecuador como en cualquier país no se exporta tributos y a través de este beneficio se busca entonces remediar y garantizar el ejercicio de comercio exterior de estos operadores que se inserten en el comercio internacional con reglas de juego adecuadas, competitivas, frente al mercado internacional. Una forma extrafiscal es a través de justamente la devolución del IVA. El siguiente es la dirigido a los proveedores directos de los exportadores de bienes, a estas personas que trabajan conjuntamente con los exportadores en una relación mediata con ellos a propósito de la exportación de bienes y servicios en el comercio internacional, a quienes también se dirige esta forma de beneficio. La siguiente es a misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y sus funcionarios a propósito de los principios de reciprocidad que median entre los países, el trato amistoso que debe existir entre los países y el trato igual que genera cada una de estos estamentos también a propósito de los beneficios e incentivos. La siguiente es los proyectos de construcción de vivienda de interés social en cuyas adquisiciones están sujetos a este proceso también de devolución por parte de la administración tributaria, las actividades de producciones audiovisuales, televisivas y cinematográficas, que ocasionan justamente en este caso una inserción de la política de beneficios y tributarios para estos estamentos, provoca el Estado un reconocimiento de sus derechos. ¿Por qué? Porque la política extrafiscal justamente busca promover un cierto tipo de actividades en el Estado ecuatoriano que a través de la política extrafiscal tributaria hace que se irradien estas políticas para mejorar un grupo económico y se provoque una generación de empleo, pero una generación también en este tipo de actividades para su desarrollo. Con esto se garantiza que el Estado también proponga una matriz productiva más amplia, como en este caso las actividades productivas audiovisuales. El siguiente es la adquisición local de carrerías y chasices para buses de transporte terrestre público de pasajeros de servicio urbano, ¿no? Justamente como es política gubernamental, depende de ese desarrollo de cada uno de los estamentos también económicos atados al proceso tributario, se van beneficiando, ¿no? De estos recursos dentro de una agenda, ¿no? Nosotros ya habíamos planteado, se había planteado por la profesora Grace justamente la agenda 2030 donde dirigimos la estabilidad económica de los países en especial latinoamericanos y no ajeno a ellos, se inserta también la política de desarrollo del Ecuador y frente a esto la política tributaria está atada a estos procesos de gestión, de mejora y de irradiación de estas políticas que lo que reinventan en este sentido es estos sectores. Indudablemente estos son beneficios tributarios, ¿no? Con ciertas reglas que al final los voy a mencionar, ¿no? Muchas veces sujetas a un control de la administración para que puedan ser focalizados, pero que suponen al final un reconocimiento de derechos, un reconocimiento en este caso de personas, de grupos vulnerables, pero también un reconocimiento en la mejora para cada estamento económico en los procesos productivos como en estos casos. A la compra de combustible aéreo utilizado, la prestación del servicio de transporte de carga al extranjero, también a los turistas, ¿no? A propósito igual de la reciprocidad que pasa con otros países cuando los ecuatorianos viajan a otros países y tienen también estos beneficios tributarios en países países por fuera de Ecuador, se sujetan también, el Ecuador ha iniciado también cada uno de ellos en el avance de este desarrollo. A los administradores y operadores de las zonas de desarrollo sujetos a devolución del IVA. Ahora bien, ya hablando del régimen legal en cuanto a los temas de grupos vulnerables, vamos a ir descendiendo al caso de las personas naturales. Tenemos por un lado en las personas con capacidades especiales y el siguiente con los adultos mayores que es el tema también que abordaremos, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, la devolución del IVA está sujeto al régimen de la ley de régimen tributario interno, el artículo 74, en donde se establece varias exposiciones, ¿no? Primero que está dirigido a las personas mayores de 65 años, de 65 años de edad o más, que están dentro justamente de lo que son adultos mayores. Y en el caso de discapacidad, es en este tema que deben abordar un porcentaje, como vamos a ver, de su discapacidad. Entonces, la ley va estableciendo cada una de las condiciones en cada uno de estos grupos vulnerables. En este caso de discapacidad establece incluso un monto mensual de devolución de que hoy por hoy para el año 2023 de 108, porque corresponde al 12 por ciento de dos remuneraciones básicas unificadas del ejercicio 2023. Y esta devolución está dirigido, en el caso de este grupo vulnerable, a servicios de bienes, ¿no? De primera necesidad, de su consumo y cuando su discapacidad sea igual o mayor al 30 por ciento. Como digo, esto muchas veces va variando, depende del ejercicio económico. Hoy lo tenemos en esta línea, ¿no? La devolución de, en estos casos, prescriben cinco años para solicitar la devolución desde la fecha en que consta en el comprobante de venta. El artículo 74, ¿no? Establece justamente estos elementos que están sujetos a devolución en el caso de discapacidades, como son prótesis, órtesis, equipos, medicamentos, equipos, maquinarias y útiles de trabajo, los elementos de ayuda para la accesibilidad, movilidad, cuidado, equipos y material pedagógico especiales para la educación, los elementos y equipos de tecnología y los equipos y maquinarias, la materia prima para, justamente, para instrumentos que sirvan para los discapacitados. Hoy por hoy el grado de discapacidad está asociado a un porcentaje de la aplicación del beneficio. Si el grado va del 30 al 49, el porcentaje, la aplicación de este beneficio es del 60% en la devolución del IVA. Si va del 50 al 74 al 70%, del 75 al 84 va al 80% hasta llegar al 100%, si el grado de discapacidad va del 85 al 100%. En el segundo grupo vulnerable que hoy tenemos que abordar es el de las personas adultas mayores, ¿no? Justamente de este grupo protegido constitucionalmente y que tiene como un elemento principal y especial, ¿no? La protección contra la violencia y en especial en capos de la inclusión social y económica, ¿no? Obviamente en el Ecuador, en donde el empleo es reducido para este grupo de personas, los derechos y garantías protegen a las personas adultas mayores, justamente en los ámbitos no solo públicos, sino también privado, y para llegar al reconocimiento de sus derechos, está en el artículo 36 de la Constitución. Las garantías que frente a este derecho de estos grupos vulnerables de inclusión social y económica, de prestar la necesidad, a las necesidades y atender las necesidades por parte del Estado de estos grupos, se especifican en ciertos elementos principales que la propia Constitución los regula, como la atención gratuita en salud, el trabajo remunerado, la jubilación universal, rebajas en los servicios públicos, en servicios privados, y en lo que nos atañe, las exenciones en el régimen tributario, ¿no? La exoneración en el pago por costas notariales, registrales, y el acceso a vivienda digna. En cuanto a la devolución del IVA, que es un impuesto indirecto, nosotros como conocemos la estructura de este impuesto indirecto, del impuesto al valor agregado, no tiene propiamente exoneraciones. Nosotros hablamos siempre de tarifa cero, tarifa doce por ciento. Hablamos de bienes grabados o de materia grabada o no, pero hablamos más de la tarifa cero o doce, ¿no? Entonces, para nosotros, ese esquema, en este caso, está sujeto, no directamente a una exoneración, como dice la Constitución, pero a un proceso posterior de devolución sujeto al control de la administración tributaria. La periodicidad puede ser mensual, se puede acumular en una sola petición, los periodos mensuales, la presentación de la solicitud es a través del portal web del SRI, a través de su página web, sri.gov.es, ¿no? Puede hacerlo también el sustituto, que es esta persona calificada por el órgano de control, para que pueda acudir en vez de las personas adultas mayores que están imposibilitadas de movilización, de acceder de manera adecuada a estos recursos. El registro y actualización de la información es una solicitud electrónica muy dúctil, muy fácil, y hablaremos de ello, ¿no? Porque es muy dúctil y muy fácil, quizás, para quienes estamos cercanos a la tecnología, quizás para ellos no, ¿no? Y es a veces ha hecho y ha obligado que la administración se acerque, cada vez gestione procesos de acercamiento con ellos y de parte de la universidad, buscar esos acercamientos también para acompañar, para tener la empatía, el acompañamiento y la socialización de estos procesos de manera adecuada a nuestros adultos mayores, ¿no? Esta acreditación se puede realizar en un término no mayor a 60 días. Nosotros hemos comprobado aquí en el proyecto que el Servicio de Antas y Tenas atiende en espacios menores de 8 a 15 días estos procesos, en muchos los casos, cuando se cumple, ¿no? El proceso y el monto máximo de la devolución, como había indicado, para el año 2023, según el reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 181, es por hoy el 108 dólares mensuales. ¿Qué puedo establecer como conclusiones, no? Definitivamente, nosotros estamos ante una política extrafiscal de la tributación, ¿no? En donde los incentivos y los beneficios, como bien se explicó aquí, tienen que ir a un reconocimiento de los derechos, en este caso, de los grupos vulnerables. Aquellos grupos que son los menos atendidos en la sociedad, ¿no? Excluidos muchas veces de la sensibilidad, ¿no? De la sociedad social, cultural o económicamente, y que tienen que insertarse de una manera adecuada para obtener, no solamente el reconocimiento de estos grupos vulnerables, sino dar esa atención prioritaria, ágil. ¿Para qué? Para focalizar los beneficios de los directos interesados, que creo que es el puntal importante del proceso de devolución del IVA, ¿no? Porque uno podría, muchas veces se cuestiona en la jerga económica, los subsidios, los beneficios que muchas veces se derivan en procesos que no se dirigen directamente a los interesados. Pues este es uno de los procesos que más cumple estos requisitos, porque la administración los direcciona, trabaja y gestiona de una manera muy puntual para llegar a quienes son los verdaderos beneficiarios de estos procesos, de estos beneficios, ¿no? Y hay por hoy, por hoy, una retribución y un beneficio. Como decíamos, justamente, a propósito de este proceso, un acercamiento social a ellos, ¿no? Una preocupación por ellos y ellos sienten esa empatía, no solamente como familia, sociedad, sino también como Estado, ¿no? Y es ahí cuando el Estado se vivifica y se socializa con sus ciudadanos. Creo que es un tema importante y desde el régimen legal, régimen constitucional y legal, se prevé, se cubre y está amparado este proceso de evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati. Bueno, para continuar, nada de esto sería posible sin tener una pauta. Realmente, no tenemos presupuesto para pautas, pero sí tenemos mucha pasión por presentar nuestros programas. Se encuentra con nosotros ya el profesor Leonardo Santos, que nos va a hablar un poco sobre la maestría de administración tributaria, donde muchos de sus compañeros también presentan hoy. Profesor Leonardo Santos, muchas gracias. Sí, se está presentando. Se ve muy bien. Muchas gracias, muy amable. Una felicitación muy sincera a Grace y a la doctora Tati. Sabemos perfectamente que es fundamental que todo el mundo estemos enterados de todo el tema de tributación en nuestro país. Y a raíz de eso, pues, es importante que nosotros conozcamos también cuáles son esas potencialidades que el IAEN le tiene para la ciudadanía en general. Y vale la pena, en cierta forma, el poner dentro de este contexto la importancia de llevar a cabo estudios de cuarto nivel, estudios profesionales, que se pueden convertir en una fuente de ingresos para cada uno de nosotros. Es por ello que queremos presentarle la oferta académica que tiene en los actuales momentos el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado para la Corte 2023-2024. Y ahí es importante que consideremos que tenemos esta maestría en administración tributaria, que es una maestría que tiene por objetivo formar especialistas con sólidos fundamentos teóricos, prácticos, en materia tributaria y en aspectos económicos, contables y jurídicos. Además, es importante que tomemos en consideración que los profesionales dentro de esta maestría van a adquirir destrezas transferibles a los sectores públicos y privados y serán capaces de desenvolverse con mucha eficiencia en el ámbito de la política fiscal, en la asesoría fiscal, en la gestión tributaria y aduanera. Esta maestría está dirigida a todas aquellas personas que poseen un título de tercer nivel, de preferencia en el ámbito de la administración. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que al concluir el programa de maestría, todos nuestros postulantes estarán en la capacidad de aplicar los principios y normas constitucionales y legales vinculadas con la administración tributaria para promover y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco de principios éticos y legales, con el propósito de lograr una efectiva recaudación que fomente la cohesión social, así como el pago justo y equitativo de los tributos. Lo que han dicho nuestras compañeras en estos momentos pues es fundamental y es algo que de alguna forma lo vamos a ver conjugado dentro de este proceso de formación que el IAIN les otorga o les provee a través de la escuela de economía y sectores estratégicos en función de una formación profesional que en la actualidad requiere el estado ecuatoriano. Tenemos un cuerpo docente de altísimo nivel con una preparación realizada bajo estos espacios de la formación tributaria, de la gestión financiera, de la economía en diferentes países del mundo, así como en nuestro país. Tenemos un cuerpo docente bastante preparado, con mucha experiencia profesional dentro de estos campos, lo cual hace válido el esquema de trabajo que tenemos planteado dentro del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nuestro cuerpo docente pues está formado por el doctor Pochum Lee, por la doctora Tatiana Pérez, por el doctor Marcelo Varela, por la doctora Ana Ponce, por la doctora Grace Tamayo y por quien les habla, que es quien está coordinando en estos momentos la cohorte 2023-2024. Dentro de este proceso de formación tenemos una malla curricular bastante interesante que a la postre nos va a permitir poner en práctica un sinnúmero de conocimientos que vayamos desarrollando y aprendiendo dentro del espectro propio del desempeño de esta carrera como tal. Y ahí tenemos pues formación y análisis de los aspectos y la política macroeconómica del país, el tema de estado y políticas públicas, estadísticas para el sector público, metodología de la investigación para que se preparen para sus procesos de investigación, si es que adoptan la modalidad de titulación a través de la preparación de un trabajo de investigación o de un artículo. Tenemos legislación tributaria, imposición directa, imposición indirecta, planificación tributaria que es fundamental, que es algo que nos está haciendo falta en el estado en cierta forma para que de alguna forma empecemos a mejorar la recaudación y que el estado continúe nutriéndose de esos recursos que se requieren para poder financiar el presupuesto general del estado y por lo tanto cumplir la política pública que se tiene con el fin de mejorar las condiciones de todos los ecuatorianos. Auditoría y control tributario que es fundamental que conozcamos sobre cómo se están ejecutando los procesos y las acciones propias de la gestión tributaria. Administración tributaria, fiscalidad internacional y dos seminarios de titulación en los cuales se trabaja en la preparación del artículo o del trabajo de investigación o adicionalmente si es que optan por un examen complexivo dentro de estos espacios de seminario de titulación se hace la preparación correspondiente para el examen complexivo. Hay que tomar en cuenta que esta maestría tiene una duración de un año, esta maestría se dicta en línea y los requisitos son contar con un título de tercer nivel y hacer la postulación en línea en la página web del IAIN. El pago del del de la inscripción que apenas es de 30 dólares. Aquí vale la pena acotar algo que es fundamental. No aplican aquellos títulos de tecnólogos o de tecnologías así estén reconocidos como tercer nivel. Por otro lado, nuestras sesiones de clases en función de la programación que se ha realizado, se ejecutarán de lunes a viernes, incluidos los sábados, en donde tendremos horarios que van de 17 horas 30 a 20 horas 30, de lunes a viernes, dependiendo de la programación, y los sábados desde las ocho hasta las catorce horas, nuevamente insisto, en función de la programación. ¿Cuáles son los costos que tiene esta maestría? Allí hay que tomar en cuenta que es una maestría altamente competitiva. Somos una de las pocas universidades en el país que tenemos esta especialización en administración tributaria y por los costos somos la más competitiva en los actuales momentos. La matrícula es de apenas trescientos dólares y la colegiatura de tres mil ciento ochenta y dos con cuarenta dólares. Y a esta colegiatura de tres mil ciento ochenta y dos dólares puede aplicarse un veinte por ciento de descuento, que es muy viable el poderlo optar. No nos olvidemos adicionalmente que los procesos de pago que se pueden realizar es con su tarjeta de crédito, con una transferencia bancaria, o con un financiamiento directo con nuestra institución financiado a diez meses plazos. Otra cosa que es importante dentro de esta maestría es que tenemos unas ayudas económicas y becas que pueden postular o que pueden aplicar nuestros estudiantes. Por otro lado, es importante ponerles de manifiesto que tenemos un espacio abierto permanentemente para contactos, como les había dicho, Leonardo Santos es el coordinador de la maestría, el contacto telefónico es el cero nueve cinco treinta y uno noventa y nueve cuarenta y uno. Pueden escribir o consultarnos en cualquier momento que estamos dispuestos a la ayuda o nuestros compañeros Oscar Jaramilio y Alexandra Vinuesa a sus correos electrónicos o al teléfono cero nueve cinco ochenta y ocho noventa y uno noventa y cuatro dos. Vale la pena también recalcar que dentro de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos no solamente tenemos esta maestría en administración tributaria sino también la maestría en gestión de las finanzas públicas que es una maestría que de la misma manera se ejecuta en un año a través de la metodología virtual y las clases virtuales son cada quince días igual de jueves a viernes en un horario de diecisiete horas treinta a veinte horas treinta y los sábados de ocho a catorce horas. ¿Qué significa esto? Que nos podemos postular, que nos podemos matricular en estas dos maestrías que tienen un amplio campo de acción profesional y laboral de una manera muy fácil, muy práctica y que adicionalmente nos podemos conectar a nuestras clases desde cualquier parte del país sin necesidad de tener que venir a nuestras instalaciones. Les invitamos a que postulen y deben postular ingresando a nuestra página web www.iaen.edu.es. Les agradecemos infinitamente por la atención que nos brindan y nuevamente reiteramos el hecho de que la Universidad Postgrados del Estado tiene las puertas abiertas en los actuales momentos para que vengan a ser parte de esta universidad. Anímesen a ser parte de los mejores. Los esperamos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor Leo. Sí, con el profesor Leo hace unas semanas estábamos grabando y nos decían acuérdate de decir tres, cuatro cosas en diez segundos, que era online, un año de duración, hasta 20% de descuento y postúrate ya hasta el 9 de abril. Entonces, por favor, si nos ayudan también a difundir, estamos con las puertas abiertas, tenemos al menos dos programas en nuestra oferta académica de la escuela. Y sí, postúlate ya. Muchas gracias. Continuando con el programa, tenemos el taller práctico conducido por Fabricio Bonilla. Fabricio, tal vez esté preparado a su presentación. Excelente. Fabricio es uno de los ex alumnos, todo el mundo le conoce como Fabri. Fabricio Roberto Bonilla López, es magíster en administración tributaria Edria En, ingeniero en contabilidad y auditoría CPA. Profesionalmente ha sido contador de empresas previo al ingreso al SRI, es asistente departamental 2 de gestión tributaria, asistente ventanilla del SRI, agente tributario de departamento de cobro, agente tributario de departamento de asistencia al contribuyente, analista tributario y capacitador del SRI. Están muy buenas manos. Fabricio, estoy viendo, aún no se presenta, aún no se comparte. No, ya le comparto doctora en ese momento. Gracias. Fabricio ya ha hecho varios talleres con nosotros últimamente también para sus compañeros actuales en el programa. Y también nos ayudó, bueno, no vino el sábado porque no era su promoción, pero de espíritu siempre está con nosotros. Fabricio creo que actualmente trabaja en el SRI de Ambar, ¿no? Exactamente. Sí tiene el permiso, Fabricio. Excelente, está cargando ahorita. Muchas gracias, Fabricio, adelante. Bueno, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto y un placer. Para mí, este tema es muy importante, ya que es dentro del aspecto tributario siempre tratamos de ver el aspecto de recaudación y no vemos un poco el aspecto social. Y el aspecto social es muy importante y cómo a ciertos sectores la administración le va involucrando para que puedan tener, como ya mencionaron algunos de los exponentes, los diferentes beneficios tributarios. Entre ellos, estamos hablando de un sector que apara nuestra carta magna, la constitución del Ecuador, en el que menciona que ellos, los, las personas adultas mayores gozarán de extensiones del régimen tributario, como ya amplió un poco el panorama la doctora Tati y toda la normativa tributaria, y esto está amparado desde la ley orgánica de adultos mayores, que está vigente desde el año 2019, y se cruza el momento que este beneficio se ata a la devolución, bajo la ley de régimen tributario interno, en su artículo setenta y cuatro, y bajo el reglamento general a la ley orgánica de personas adultas mayores, conjuntamente con el reglamento a la ley de régimen tributario interno. Prácticamente, en resumen, ¿qué es lo que nos dice la norma? Lo que ya hemos podido observar y ver. La norma nos indica que al momento pueden acceder todas las personas adultas mayores a este beneficio, siempre y cuando tengan más de sesenta y cinco años de edad, y los valores a solicitar correspondan a uso y consumo de la persona de bienes de primera necesidad. Eso es lo que nos indica la norma tributaria. Entonces, el contribuyente, el momento de hacer uso de sus gastos, el momento de adquirir un bien o producto que lo utilice para, y que sea de primera necesidad, podrá acceder a este beneficio. La norma nos ya, en el aspecto procedimental, el momento de emitir el reglamento, nos indica que existe un límite. ¿Cuál es ese límite? Actualmente, son dos fracciones básicas del salario básico unificado. Actualmente, el salario básico está en cuatrocientos cincuenta dólares en el año dos mil veintitrés, multiplicado por el doce por ciento, eso tenemos un valor de ciento ocho dólares a devolución para este ejercicio fiscal dos mil veintitrés. De forma general, podemos hablar que tenemos un histórico sobre los montos máximos a devolver que la norma nos establece, porque como lo mencionó la doctora Grace y la doctora Tati, la devolución se puede solicitar hasta cinco años atrás, a partir de su fecha de emisión. Esto quiere decir que si el contribuyente al momento tiene una factura del veintiocho de marzo del dos mil dieciocho, lo puede solicitar la devolución siempre y cuando el trámite lo ingrese el día de hoy. Si tiene ya alguna factura anterior al veintiocho de marzo, vamos a poner un ejemplo, el veintisiete de marzo del dos mil dieciocho, no se puede solicitar la devolución, porque bajo normativa tributaria y bajo el código tributario nos indica que ya se encuentra prescrito. Al momento tenemos un valor de ciento ocho a devolver de forma mensual, que para una persona adulta mayor le ayuda a cubrir sus necesidades básicas, se puede decir, ya que ellos tienen algunos gastos esporádicos, gastos que se van van resultando de su propio envejecimiento y temas de salud. Entonces, lo que trata la norma es de inyectar un poco este beneficio para que puedan acceder las personas. Eso recopilando un poquito la normativa tributaria que observamos. Ok, se trató en el transcurso de la temática. Para poner un ejemplo muy sencillo, ustedes pueden ver ahorita un cuadrito donde estamos ejemplificando que tenemos una señora Laura Ramos que tiene algunas facturas. Estas facturas son de dos periodos, enero y febrero del año dos mil veintitrés. Y tenemos el desglose. Tenemos un tema de alimentación en enero de trescientos, vestimenta ciento veinte, comunicación setenta. En total, los rubros de la contribuyente son un valor de ochocientos ochenta y dos dólares, dándole un IVA de ciento quince con ochenta y cuatro. Este es el valor que va a poder solicitar la persona como devolución. Pero como la norma nos establece límites para que no exista exceso y abuso por parte de los contribuyentes en respecto al beneficio, en este caso sólo se le podrá devolver el límite que la norma establece sobre las dos fracciones básicas unificadas, el doce por ciento, que son ciento ocho dólares. Por enero se le devolvería un valor de ciento ocho dólares. En cambio, por el mes de febrero, tenemos que en total de sus facturas recopiló un valor de tres cientos noventa y un dólares, dándole un IVA de cuarenta y seis con noventa y dos. Como el límite ciento ocho, accede todo el beneficio de cuarenta y seis con noventa y dos. En total, el contribuyente si hiciera el trámite en el mes de marzo, tuviera un valor a devolver de ciento cincuenta y cuatro con noventa y dos. Algo muy importante que nos establece la norma tributaria y que tiene que considerar los ciudadanos que acceden a este beneficio, es que no pueden solicitar devoluciones sobre su actividad económica. ¿Qué quiere decir ello? Que si un contribuyente se dedica o tiene una tienda, por decir, tiene una ferretería, todas las compras que el contribuyente adquiera de ferretería, del supermercado, de la tienda, no puede ser incluida en la devolución como adulto mayor, porque eso pertenece a su actividad económica. Eso el contribuyente hasta lo utiliza en sus propias declaraciones. Entonces, la norma aquí sí es muy clara que el contribuyente tiene que sólo dar o solicitar sobre su uso y consumo personal. Una relación o algo muy parecido a lo que es los gastos personales. El contribuyente los gastos personales lo utiliza él, pero él lo utiliza dentro de su declaración de impuesto a la renta y lo puede utilizar cualquier contribuyente. En este caso de devoluciones, lo utiliza una persona adulta mayor, pero para que sean devueltos los valores que canceló en las respectivas adquisiciones. Lo importante es ver cómo es el procedimiento, poder observar si es fácil, complejo para el contribuyente, ya que se ha puesto a disposición de la ciudadanía el tema tecnológico, que actualmente estamos familiarizados muchas personas. Pero en la realidad sucede que muchos contribuyentes, adultos mayores, no están muy familiarizados con la tecnología. Por lo cual, por lo cual estos proyectos de vinculación, tanto desde el IAEN como de otras universidades con los cuales la administración tributaria tiene convenio, puede ayudar o facilitar al acceso a los contribuyentes a este beneficio, dentro de las propias instalaciones del servicio de ventas internas o dentro de las propias universidades. Ese es el objetivo social que cumple un proyecto de vinculación, como lo mencionaba la doctora Greisita Tamayo. Vamos a ir paso por paso para que podamos ir observando cómo se accede a este beneficio, qué tendría que realizar el contribuyente. El primer paso para acceder al beneficio de facturas electrónicas, teniendo en cuenta que ahora la mayor cantidad de facturas son emitidas de forma electrónica, es obtener la clave del servicio de rentas internas. La clave del servicio de rentas internas actualmente se puede obtener directamente desde la página del SRI, www.sri.gob.ec. Si el contribuyente va a generar por primera vez la clave, tiene que tener obligatoriamente su firma electrónica. Si tal vez el contribuyente no cuenta con su firma electrónica, pues el trámite tendrá que realizarlo en cualquier agencia a nivel nacional, para lo cual puede optar en la página web por obtener un turno en cita previa. Si el contribuyente algún momento ya obtuvo la clave del SRI porque tuvo RUG, hizo algún proceso de la administración tributaria, pues solo tendrá que recuperar clave. Para este proceso de recuperación de clave, el contribuyente no necesita la firma electrónica, solo lo recupera y se enviará un enlace a su correo electrónico para que pueda acceder a la plataforma. ¿Por qué? ¿Por qué es el primer paso? Porque si no, el contribuyente no va a poder acceder a la plataforma del servicio de rentas internas. El segundo paso para el contribuyente es acceder y a la plataforma, dirigiéndonos a la página principal, donde el contribuyente ubicará su RUG o su cédula dependiendo del caso y su clave respectivamente. El contribuyente ingresará a la opción de servicios en línea, que se encuentra en la página principal del servicio de rentas internas. El momento que el contribuyente ya accede a la plataforma, el siguiente paso que tendría que realizar es registrar una cuenta bancaria, ya que todas las acreditaciones se realizan mediante la acreditación a cuenta bancaria. Esta cuenta bancaria puede ser un banco o una institución financiera. En la página web, el contribuyente puede registrar varias instituciones financieras. Hasta cinco instituciones financieras, lo único que debe considerar o tomar en cuenta es que no puede registrar cuentas bancarias de terceras personas. La cuenta bancaria que tiene que registrar debe ser del titular, sería del beneficiario, de la persona que vaya a acceder al beneficio, porque si no, el débito va a salir rechazado. De la misma forma, el contribuyente no puede acceder a la... No puede acceder o registrar cuentas bancarias conjuntas. Yo tengo una cuenta conjuntamente con mi esposa, esa tampoco lo puedo registrar. Deben ser solo cuentas bancarias personales. Esto, tranquilamente, lo realizamos por la página web en la opción pagos, registros de cuentas bancarias. El contribuyente le da opción a nuevo y ahí es donde vamos a registrar la cuenta bancaria que el contribuyente quiera acceder respectivamente o quiera que se le depositen los valores. Esta cuenta bancaria no lo solo le va a permitir para el tema de pagos a la administración tributaria. Ya cuando el contribuyente registra su cuenta bancaria, el siguiente paso o el siguiente link que tiene que seguir es realizar la devolución de IVA. Por donde realiza la devolución de IVA, el contribuyente se tiene que dirigir al menú a la opción de evoluciones en la opción que dice devolución de IVA a adultos mayores, como podemos ver a mano izquierda. Ahí el contribuyente iniciará el proceso de devolución. En este caso, cuando ya inicie el proceso de devolución, lo que le va a arrojar al contribuyente es que seleccione una de las cuentas bancarias que tiene registrada. Cualquiera de las cinco que haya registrado, si registró cinco cuentas, si no, de las que haya registrado. En este caso, el contribuyente dará clic en la cuenta que va, quiera su acreditación y procederá al siguiente paso. El siguiente paso es que el contribuyente vaya seleccionando o vaya indicando cuáles de sus facturas corresponden a devolución de impuestos o devolución que tienen sobre sus gastos personales o uso, que no tienen nada que ver sobre su actividad económica. En esta opción tenemos algunos pasos, que es las facturas electrónicas, los boletos aéreos, que también son sujetos a devolución, ya que bajo el reglamento de comprobantes de venta y retención, los boletos aéreos son comprobantes válidos. En este caso, el contribuyente seleccionaría la opción facturas electrónicas y va a tener algunos mensajes. A partir del año 2015, el contribuyente puede solicitar varios rubros que son vestimenta, vivienda, salud, alimentación, educación, comunicación, cultura, deporte, transporte y movilidad, ya que para esa fecha es lo que la norma tributaria estaba vigente. A partir del año 2022, la norma se reformó. Ya no me da específicamente esos rubros, pero me menciona que tienen que ser bienes y servicios de primera necesidad que sea de uso y consumo de la persona adulta mayor. Entonces, aquí ya está más amplio el panorama o amplia la devolución en referencia a lo que sucedió antes de la reforma tributaria. El contribuyente tendrá que seleccionar el año solicitado y el periodo solicitado. En este caso puede ser 2023, febrero. Posteriormente, el contribuyente seleccionará o irá indicando las facturas que pertenecen a la devolución de IVA o que van a ser sujetas al beneficio. En este caso, podemos observar que tenemos unas cuatro facturas que ustedes pueden, en la opción donde dice RIDE, abrirla e irse descargando para ver si corresponde a uso y consumo y que no corresponda a su actividad económica. Está la fecha de emisión. Lo que el contribuyente tendrá que realizar es ubicar el IVA solicitado. En este caso, son 29 centavos de devolución. La devolución tiene que agrupar a qué corresponde en tipo de gasto. Ubicamos alimentación, por poner un ejemplo. Marcar la factura y así sucesivamente con todas las facturas que el contribuyente tenga o quiera acceder a la devolución. Es muy necesario tener en cuenta que si el contribuyente tiene algún, quiere, se hace uso del gasto de combustible por transporte o movilidad, tiene que tener un vehículo el cual utilice respectivamente a nombre suyo o a nombre de su cónyuge respectivamente. De esta forma, el contribuyente va marcando las facturas en el sistema respectivamente y posteriormente, cuando termine de ir marcando las facturas, al final va a tener que poner la opción guardar. En este caso, se van a ir agrupando las facturas para ir mostrando al contribuyente un resumen de cuáles son los comprobantes que ha ido seleccionando. Tenemos que en este caso, tiene un comprobante de 29 centavos que pertenece al periodo enero 2023 y el valor a solicitar es 29 centavos. Aquí debemos ubicar, guardar selección y se ingresará un trámite a la administración tributaria. Actualmente, en los procesos de simplificación tributaria amparados en la Constitución de la República, que por lo que hace que la administración sea cada vez más eficiente en los diferentes procesos que maneja la devolución por internet se está tardando unos 20 días en ser acreditado el valor. Esto quiere decir que la administración tributaria se tarda de unos 3, de 5 a 10 días en resolver el trámite y de unos 10 días en que el Ministerio de Finanzas proceda con la acreditación en cuenta corriente. Es muy importante que la cuenta esté registrada correctamente porque si no, lo que va a suceder es rechazo o no se va a dar la acreditación por lo que el contribuyente tendría que realizar un segundo trámite de corrección de cuenta para que el valor que no fue acreditado pero que ya existe un acto administrativo emitido por la administración tributaria sea devuelta a la cuenta que solicite el contribuyente que ya sería otra instancia y lo que causaría al contribuyente es una demora en la acreditación de los valores respectivos. Como podemos observar el proceso por internet para las personas que manejamos tecnología es muy sencillo no es muy complejo como parte de la administración tributaria se ha considerado que también esto viene a ser una distracción para el contribuyente porque muchos de las personas adultas mayores se encuentran en un estado de jubilación por ende acceden con una distracción este beneficio pero ¿qué sucede con los contribuyentes que no tienen facturas electrónicas y que tienen facturas físicas? El proceso no se lo puede realizar por internet anteriormente este proceso si estaba habilitado por internet hasta octubre pero si generaba riesgo en la administración tributaria en que sean en que se soliciten valores que no son correctos o que están haciendo incorrectamente esta devolución los contribuyentes por ende se deshabilitó esta opción al momento hace que el contribuyente tenga que acercarse a las oficinas a dejar las facturas físicas por experiencia en la administración tributaria se les puede indicar que ya no es una gran cantidad de facturas que existen de forma física porque a partir del 29 de noviembre del 2022 todos los contribuyentes que emiten facturas tanto del régimen general como del régimen RIMP emprendedores están en la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas por eso también se lo realizó el cambio teniendo en cuenta esta parte de la norma tributaria y los únicos que emiten facturas físicas al momento o mejor dicho comprobantes físicos al momento son los RIMP negocios populares y los RIMP negocios populares nos emiten notas de venta y las notas de venta no tienen IVA por ende estos documentos no son sujetos a devolución pero los contribuyentes sí pueden emitir en caso excepcional alguna factura por eso se deja abierto este canal para el contribuyente para que pueda acceder al beneficio considerando también que el contribuyente cinco años atrás puede solicitar la devolución y puede tener facturas de años anteriores que aún se encuentran pendientes de devolución para acceder a este beneficio el contribuyente tendría que acercarse como mencionamos a las oficinas descargándose la solicitud que se encuentra en la página web del servicio de rentas internas en la opción de devolución de IVA de adultos mayores tiene que llenar esta solicitud tiene que acercarse con su cédula de identidad y con un correo electrónico estos trámites que son atendidos por un analista o un funcionario del servicio de rentas internas se tardarán máximo unos 60 días en la acreditación respectiva y para lo cual tiene que previamente ingresar el trámite tener registrado de la misma forma la cuenta bancaria y tener la clave del servicio de rentas internas este es un formato del cual se encuentra actualmente vigente para que el contribuyente acceda a la devolución prácticamente los datos a llenar son la fecha en la que está realizando el trámite los datos del contribuyente y los periodos que va a solicitar puede hacerlo hasta 5 años atrás en la parte anversa del formulario lo que tiene que registrar son el lugar de notificación los datos de la cuenta bancaria y su firma respectiva adjunta los comprobantes originales físicos y se procede a la devolución de IVA o al ingreso del trámite que será atendido dentro de los 60 días que están parados bajo el plazo que menciona el reglamento de la ley de régimen tributario interno esto es con respecto a los a las devoluciones de facturas físicas pero la administración tributaria trata cada vez de simplificar más los procesos con respecto al acceso a este beneficio por parte de los contribuyentes y también tenemos el mecanismo de devolución automática ¿a qué nos referimos con un mecanismo de devolución automática? que el contribuyente va a poder acceder a este beneficio ya no realizando una devolución sino que existen algunas entidades que por tener los recursos tecnológicos que se atan a los de la administración tributaria ya puede ya no se le cobra el IVA al adulto mayor esto quiere decir si mi persona Fabricio Bonilla es adulto mayor me acerco al super maxi por decir y adquiero unos productos que me darían 100 dólares más 12 de IVA si yo presento este código ya no me van a cobrar el IVA sería ya no cancelo 112 en caja de estas entidades sino que solo cancelaría un valor de 100 dólares por poner un ejemplo para que el contribuyente pueda acceder a este código o que va a tenerlo para poder entregar en las cajas de los establecimientos afiliados va a tener que presentar una solicitud de registro de canal automático para la devolución del IVA y generación del código de confirmación lo vamos a llenar esta solicitud más su cédula de entidad y va a tener que ser presentada en las oficinas del servicio de rentas internas adicionalmente el contribuyente que va a tener que realizar va a tener que obtener la clave del SRI como lo indicamos puede ser en línea a través de la plataforma de www.sri.gov.es o a través de cada agencia a nivel nacional que el contribuyente podría tomar un turno de cita previa respectivamente es muy importante mencionar a los contribuyentes que todo este acceso a esta información se encuentra disponible en la página web del servicio de rentas internas es muy importante indicarles dónde se encuentra toda esta información ya que en la propia página del servicio de rentas internas existen guías tributarias que nos ayudan a realizar estos procesos simplificarlos y que el contribuyente pueda tener una simplificación respectiva en el proceso para lo cual al momento vamos a ingresar a la página del servicio de rentas internas es muy importante dirigirnos que ustedes puedan ver cómo se da el acceso a esta plataforma voy a compartir pantalla por favor al momento nos encontramos en la página del servicio de rentas internas esta página es la que vamos es donde vamos a poder ir realizando el proceso de devolución toda la información que acabamos de ver del procedimiento se encuentra en información sobre impuestos en la opción que dice cómo solicito las devoluciones de impuestos aquí voy a tener dos opciones devolución de impuestos y reintegro tributario me voy a dirigir a la opción de devolución de impuestos en esta opción podemos tener varias devoluciones que la norma tributaria me da acceso o me da beneficio en este caso nos vamos a centrar en la devolución de impuesto al valor agregado que es lo que estamos viendo en el presente evento y en esta opción tenemos varios ítems de muchos beneficios tributarios que nos habló ya la doctora Tatiana sobre diferentes sectores que la norma nos permite no solo el tema de personas adultos mayores o discapacidad que son grupos prioritarios sino exportadores proveedores que la norma lo permite y aquí el contribuyente va a poder verificar ver la base legal en la que se sustenta para la devolución y ver el procedimiento cómo va a poderlo realizar en este caso estamos viendo la devolución de IVA para personas adultas mayores entonces aquí va a tener el contribuyente su base legal va a tener los montos máximos de devolución por año o periodo fiscal los requisitos que tiene que acceder y en este caso el contribuyente va a poderlo revisar así como las solicitudes en este caso voy a descargarme una de las solicitudes que es la que se les mostró en las láminas respectivamente esta es la solicitud que tiene que llenar el contribuyente la parte inversa la cuenta bancaria las notificaciones y presentarlo en ventanilla en estas solicitudes mismo están los requisitos básicos que tiene que llevar el contribuyente o requisitos especiales porque en muchos casos en el sector adultos mayores mayor o personas mayores a 65 años sucede que no pueden movilizarse por diferentes temas de salud el trámite puede ser realizado por una tercera persona si puede ser realizado por una tercera persona obteniendo una autorización en línea siempre y cuando el formulario sea firmado por el propio contribuyente ahora sucede también contribuyentes que su estado de salud es un poco crítico y no pueden firmar en este caso pueden hacer una firmar un poder una tutoría que se le delegue una persona para que esta persona pueda firmar en representación de esta persona adulta mayor y esos serían como unos requisitos adicionales que el contribuyente tendría que presentar de la misma forma están los pasos en el caso de que el contribuyente realice una devolución de IVA por internet o una devolución automática en algún establecimiento afiliado en el caso de que el contribuyente quiera mayor explicación o tal vez no recuerde cómo realizar el proceso que estamos viendo al momento puede descargarse una guía tributaria que paso a paso va a irle informando cómo realizar este proceso esta guía tributaria como ustedes pueden observar está en la página del servicio de orientaciones internas y va detallando paso a paso el proceso que tiene que realizar el contribuyente para acceder al beneficio de la devolución en el caso que lo realice por internet también en la página web encontramos la base legal la base legal le va a sustentar al contribuyente el beneficio tributario y va a servir ya que estamos al momento en la parte académica para que varios de los compañeros estudiantes o personas que estén realizando tesis o artículos científicos que quieran ingresar sobre este tema tengan la normativa tributaria específica que sustenta todo el tema de la devolución de IVA a grupos mayores y de la misma forma para el año 2022 ya se acreditaron más de 485 mil acreditaciones esto quiere decir que el beneficio cada vez expande a mayor cantidad de contribuyentes esto quiero decir que la administración ya no está solo trabajando en la recaudación sino que la administración tributaria también está trabajando en el beneficio o los derechos que tienen los contribuyentes sobre acceder a beneficios fiscales los beneficios fiscales en muchos casos como mencionó el doctor Santos nos ayuda a llevar una planificación tributaria que es por lo que es que al momento es lo que se debe orientar la administración y también todo el tema de profesionales en la misma página web del servicio de rentas internas también se encuentra el beneficio de la devolución de IVA automática aquí en la devolución de IVA automática ustedes van a encontrar los establecimientos que se encuentran al momento afiliados este beneficio de devolución automática es tanto para adulto mayor como para persona con discapacidad para cualquiera de los dos aquí en la en la última sección ustedes van a encontrar los locales comerciales autorizados el momento que se da clic en locales comerciales vamos a ver que se nos despliega una una matriz en Excel donde ustedes van a poder ver qué establecimientos no más se encuentran al momento afiliados a este beneficio permiten un momento para ver si se me descarga y poderles indicar cuáles son los establecimientos que se encuentran afiliados esta matriz es la que se les va a desplegar a los contribuyentes y el contribuyente tendría que revisarla prácticamente ahorita se tiene con cuatro empresas o con cuatro contribuyentes con ventas estos son el Megamaxi Santa María La Bodega Corporación La Favorita Cruz Azul y Parma Agribe todas estas instituciones tienen establecimientos a nivel nacional que son más de unos cuatrocientos establecimientos en el cual el contribuyente a nivel nacional va a poder acceder al beneficio aquí están hasta las direcciones donde puede ubicar lo único que realiza el contribuyente ya cuando tiene el código de confirmación es acceder al beneficio por lo que se les mencionaba que el contribuyente tendría que acceder en la página web del servicio de rentas internas a ingresar en este caso la solicitud es una solicitud muy sencilla para el contribuyente esta solicitud lo único que contiene son los datos del contribuyente la fecha en la que está presentando y el lugar de notificación esto es lo que vamos a tener que presentar adjuntando o presentando la cédula de identidad el momento que presenta la cédula de identidad da un correo electrónico le entregan la clave del servicio de rentas internas y en este caso el código para acercarse a estos establecimientos el contribuyente lo va a poder descargar las veces que él lo requiera necesario desde la propia página del servicio de rentas internas para ir continuando con la presentación prácticamente el triángulo que se forma el momento de una devolución automática es que el contribuyente ya no ingresa o acude ni a la página del servicio de rentas internas ni al servicio de rentas internas sino que el momento de realizar un primer trámite directamente con el SRI los segundos las segundas ocasiones lo realiza ya directamente con el establecimiento afiliado simplificando el proceso esto quiere decir que ya no tiene el contribuyente que esperar 10 días 20 días 30 días o si presenta su trámite físicamente 60 días para la devolución sino que prácticamente es como un ahorro del contribuyente yo me quedo con los 12 dólares y puedo destinarlo para otro gasto para otro otro tipo de necesidad que tenga el contribuyente de la misma forma como mencionamos lo importante que a la persona que se encuentra cobrando en caja el adulto mayor lo que tiene que entregar es el código de confirmación este código de confirmación tener mucho cuidado y si el contribuyente ve que están mal utilizando este código de confirmación de preferencia cambiarlo por medio de la página del servicio de rentas internas esto prácticamente en eso podemos resumir el proceso de devoluciones argumentando un poco todo lo que ya se mencionó sobre el tema de vinculación sobre la base legal que hemos tratado un poquito y que en este espacio que tenemos el contribuyente pueda ver cómo se da el proceso que no es muy complicado y que puede acceder respectivamente es lo que podemos resumir un poquito en la parte práctica que es en beneficio de nuestras personas adultas mayores que cada uno de nosotros tenemos una persona adulta mayor que muchas de las veces tiene esta necesidad y no conoce estos beneficios y que lo puede ir accediendo respectivamente por parte de la administración tributaria es lo que podemos hablar un poquito sobre el procedimiento de la misma forma si tienen dudas inquietudes a sus órdenes para poderlas ir absorbiendo sí brevemente para Fabricio una pregunta entiendo que no todas las personas adultos mayores pueden acceder a este beneficio de devolución de IVA entiendo que se tiene que hacer un análisis de su patrimonio me confirma esa parte por favor al momento esa parte de la norma no no ya no se encuentra vigente el contribuidor toda la persona adulta mayor puede acceder a este beneficio respectivamente no existe un limitante con que el contribuyente haya cumplido más de 65 años accede al beneficio respectivamente ok y algo muy sí relacionado aplican en términos generales de igual manera para las personas con discapacidad sí el beneficio ahorita se ha catalogado como un beneficio para sectores prioritarios que es un sector prioritario una persona adulta mayor y una persona de discapacidad el procedimiento es muy similar tanto en persona adulta mayor como en persona con discapacidad la única diferencia que debemos tomar en cuenta es que las personas con discapacidad tienen una tabla progresiva con respecto a su grado de discapacidad y aquí no podrían acceder todos a un 100% de beneficio vamos a poner un ejemplo si soy una persona con una discapacidad del 60% la del 50% la norma solo me permite un beneficio del 60% entonces ya no accedería a los 108 sino solo el 60% de los 108 de forma mensual por eso un contribuyente que es tiene las dos condiciones adulto mayor y tiene también la discapacidad el beneficio que le resulta mejor es el beneficio de adulto mayor doctor ok y desviando un poco el tema la devolución del IVA sobre retención a la fuente a personas neutrales tiene límite la retención la retención en la fuente que viene a constituirse por un derecho que anticipado que canceló el contribuyente en un ejercicio fiscal no tiene límite tiene límite en el momento que yo hago el proceso en internet por temas de riesgos de auditoría pero no tiene un límite lo que sí tiene un límite es de prescripción esto quiere decir que el contribuyente lo puede presentar hasta tres debe presentar su solicitud hasta tres años posterior a la presentación de la declaración de impuesto a la renta original pero si el contribuyente pagó en retención es un millón de dólares 500 mil pues tiene el derecho porque la retención es un pago anticipado del impuesto a la renta y esta pregunta puede ser para el que desee responder en nuestros panelistas con los temas anteriormente discutidos para empresas que exportan chatarra y que compran chatarra con liquidación de compras estas graban IVA y retienen IVA pueden solicitar devolución de IVA si se presenta el SRI como sustento de compra a la liquidación de compras no lo escribí yo no así que no maten al mensajero puede repetirle la pregunta para ver si puedo absolver es una empresa que vende chatarra si y lo que pregunta esencialmente es la liquidación de compra me sirve para solicitar la devolución de IVA bien supongo que ahorita están hablando por el tema de las liquidaciones de compra que se están dando a los negocios populares entonces yo a un contribuyente negocio popular como necesito sustentarme mi crédito tributario puedo debo realizarle mi retención la retención respectivamente y esta retención el contribuyente se va a poder utilizar como crédito tributario si va a poder solicitar devolución como indica la no siempre y cuando este crédito tributario se haya acumulado más de seis meses seis meses dentro de su contabilidad respectivamente si ya se utilizó dentro de esos seis meses no podría solicitar esta devolución doctor excelente tenemos más preguntas en el chat pero pueden seguir con las preguntas igual tenemos una sección de preguntas y respuestas al final de todas las presentaciones muchas gracias Fabricio vamos a continuar con la presentación del caso práctico de Osvaldo Cagüeñas alumno actual que nos visitó el sábado del IAEN en la maestría de administración tributaria Osvaldo tal vez tiene una presentación para compartir mientras le presento sí 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 doctor gracias bueno Osvaldo es maestrante de la administración tributaria en el Instituto de Altos Estudios Nacionales es abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja también tiene un título de marketing en la Universidad Técnica Equinoxial ha realizado varios cursos en Consejo de la Judicatura en el Ministerio de Trabajo y se va desempeñando desde el 2017 marzo hasta la presente fecha como analista de recursos de revisión en el SRI cambia en varios departamentos administrativos asistencia al ciudadano pero ha tenido una carrera brillante justamente en este recursos de revisión entonces muchas gracias Fabricio éxitos perdón Osvaldo sí muchas gracias doctor por la presentación y continuando con este con este conversatorio y toda vez que ahora hemos conocido desde la parte de la normativa y de la parte técnica de cómo realizar un proceso vamos a traerlo a la realidad del trabajo que se lo ha realizado conjuntamente con los docentes del Instituto de Actos de Estudios Nacionales vamos a presentar un caso real y a la vez vamos a dar unas recomendaciones que se han recogido con todos los compañeros y también docentes sobre este proceso y emitir unas conclusiones respectivas al finalizar esta esta breve presentación y para partir siempre es importante plantear una pregunta a todos los presentes es la siguiente ¿quién no tiene o no conoce una persona un adulto mayor o una persona con discapacidad la cual pueda hacer uso de este beneficio esa la dejo planteando y cada uno sabrá responderse y traerlo a su propia realidad y continuando con esta presentación entonces vamos que es el periodo analizar que se realizó el ejercicio fue el de febrero 2023 vamos a hacer unas presentaciones de datos generales del contribuyente por obvias razones se ha tomado se ha procedido a no no revelar los datos como nombre o número de cédula del del contribuyente pero si podemos darlo de forma general lo que es una persona es una de sexo femenino de 74 años de edad que tiene su domicilio en la ciudad de Río Bamba y aquí es importante también puntualizar que el domicilio no es un impedimento para para realizar el proceso debido a que se lo hizo desde la ciudad de Quito mediante mediante los servicios en línea y en este caso no hay ningún impedimento el adulto mayor que goce del beneficio puede realizarlo de cualquier de cualquier parte del territorio y puede ser también del mundo entero también se presentó es importante aclarar que la la contribuyente a la cual se le realizó el ejercicio ya viene realizando periódicamente sus solicitudes desde el 2020 por ello nos saltaremos nos hemos saltado y hemos obviado los pasos de registro de cuenta bancaria de generación de clave todos los requisitos indispensables que son para continuar con el proceso la fecha en la que se realizó este proceso fue el 18 de marzo del 2023 aquí es importante acotar las palabras de Fabricio en los en los en los tiempos en que la administración está dando respuesta ante estas solicitudes ha sido muy ha sido breve ha sido muy rápida debido a que como les menciono se realizó el proceso el 28 de marzo del 2023 y la fecha en la que ya se emitió el acto administrativo que lo veremos al finalizar esta presentación fue el 28 de marzo del 2023 ahora bien estamos solo a la espera de la acreditación del valor solicitado entonces en manera general estos pasos ya lo explicó Fabricio pero traídos a la realidad se procedió a en en el primer punto a seleccionar las facturas en este caso electrónicas como la norma prevé desde la actualización que se realizó en para el 2020 solo se podría realizar el proceso para comprobantes electrónicos este es el caso que lo hemos adoptado seleccionando la opción de facturas electrónicas se procede a desplegar la pantalla en donde están en donde se se selecciona el año y el mes al cual se va a realizar el proceso una vez que damos en la tecla buscar se despliega la pantalla de los comprobantes que la estamos visualizando en donde es importante aquí sí hacer una pausa a qué se refiere a bienes y consumos personales del contribuyente porque si bien la normativa ha ido cambiando con la última reforma que presenta para el 2020 se elimina puntualmente los conceptos de vivienda vestimenta salud comunicación alimentación cultura deporte movilidad y otras se elimina de la normativa del 181 del reglamento entonces ahora se traduce esta información a qué es un consumo personal hay que poner mucha atención porque si bien el sentido común nos puede dar que dentro del consumo personal se pueden clasificar como el gasto en esencia o no esencial o no esencial que realiza una persona se pueden agrupar dentro de estos gastos que son necesarios que se realicen de forma habitual todos los meses también pero como por ejemplo gastos alimenticios en supermax en las tiendas todos los que emitan comprobantes entonces también gastos donde se puedan ver la adquisición de un teléfono móvil el plan celular todos esos se entenderían como los gastos de consumo personal del contribuyente con la nueva reforma donde se han eliminado ya las puntualizaciones exactas de los de como les mencioné de vestimiento de salud comunicación etcétera entonces traído a esta colación esto se procedió a seleccionar las facturas de los contribuyentes y si podemos ver la página de manera didáctica nos da ya el valor sugerido de la totalidad de la factura en este caso como pueden ver bueno y por motivos de presentación se ha recortado algunos para que nos alcance el contribuyente tuvo nueve facturas para el periodo de febrero 2023 entonces se han seleccionado las nueve comprobantes con su valor respectivo de IVA sujeto a devolución y se les se les ha categorizado en en el en la clasificación respectiva una vez que se da procesar las facturas seleccionadas en el botón se despliega el detalle de abajo en donde nos está informando el sistema cuántos comprobantes se ha seleccionado por RUC de proveedor en este caso podemos ver que la mayoría fueron unos y solo en el ítem cuatro se seleccionaron dos comprobantes y nos arroja un resumen de total de nueve comprobantes y el valor de estos es importante aquí también aclarar bueno para el caso que se realizó únicamente la contribuyente tuvo nueve comprobantes pero puede ser que las personas tengan 10 20 30 50 comprobantes para el periodo y en la parte de abajo al lado del número 10 se van a desplegar diferentes pestañas entonces en ese se debe hacer clic y seguir con el proceso antes de continuar y procesar la información entonces se debe registrar todas las facturas que se presenten y que correspondan a los consumos personales del contribuyente continuado de esto una vez que se da en esta ventana por motivos no ha aparecido la opción de procesar toda la información pero debemos seleccionar eso y nos va a regresar al menú anterior al menú donde seleccionamos los comprobantes electrónicos en ese menú una vez que tenemos todos de ser el caso en este si el contribuyente tuviese boletos aéreos también se procedería a escoger esa opción e ingresar los mismos que son de forma electrónica de la misma manera entonces en este caso el contribuyente no los tuvo por lo cual nos vamos directamente al final del menú a la opción de envío de solicitud al dar un clic en el envío de solicitud se va a desplegar el último detalle el detalle final en donde aquí bueno solo nos aparecen los comprobantes electrónicos que hemos seleccionado pero como les menciono si tuviese el contribuyente un boleto aéreo alguna otra consideración aquí sería el resumen total de lo que se va a solicitar si es que estamos de acuerdo si es que hemos visto que hemos procesado toda la información continuaríamos con esto y sobre todo revisando la advertencia que nos aparece al final de este detalle que nos habla sobre la responsabilidad y sobre lo que conlleva el artículo el numeral 19 del artículo 298 del código orgánico integral penal sobre la obtención indebida de una devolución de tributos intereses o multas esto constituye defraudación tributaria sancionada con una pena privativa de 5 a 7 años siempre sale esto para que la gente tenga conciencia de lo que está solicitando y del beneficio al que está siendo objeto entonces si todo está bien podríamos proceder a cargar la información a dar un clic en cargar la información una vez cargada la información nos aparecerá el mensaje de la parte superior de la parte inferior derecha en donde nos dice que la información sea cargada la carga ha sido exitosa y únicamente nos queda aceptar el proceso con eso concluye el envío de la solicitud y quedamos a la espera de que la administración tributaria emita el correspondiente acto administrativo o la resolución de devoluciones más conocida en donde procede a aceptar o negar nuestra petición también puede aceptar parcialmente en caso de que la totalidad de los valores que han sido solicitados no sean objeto de devolución o ya hayan sido devueltos anteriormente o estén superando el superando el límite máximo que en este caso es de los 108 dólares entonces pasado el tiempo como les mencioné el 24 de marzo del 2023 la administración ya procedió a emitir el acto administrativo que es esta resolución en donde nos está en este caso aceptando nos recuerden que todo acto administrativo debe ser debidamente motivado para que goce de legalidad en este caso eso es lo que hace la administración tributaria emitirnos un acto en donde nos detalla específicamente cómo ha sucedido el proceso desde la fecha de ingreso que lo pueden ver que es el 18 de marzo del 2023 el periodo seleccionado que es febrero del 2023 y el impuesto al que corresponde que es el impuesto al valor agregado procede a realizarnos una liquidación de esto en donde nos señalan el monto solicitado el valor devuelto anteriormente los límites máximos que en este caso el contribuyente es beneficiario del monto total al cual se es el monto total de la solicitud y nos informa los detalles a los cuales la información a la cual será acreditado la cuenta bancaria todo que previamente como lo explicaron como lo explicó Fabricio sobre todo esa cuenta ya fue debidamente registrada y como se mencionó este proceso puede durar de 10 a 20 días esto según disponibilidad de fondos valga la aclaración disponibilidad de fondos del ministerio de finanzas quien es el organismo regulador de las finanzas públicas entonces muchas veces los contribuyentes siempre acuden al SRI a consultar que ha pasado con mi devolución con mi devolución porque no me la han hecho si ya me aceptaron entonces esto es importante aclarar que depende ya de la asignación presupuestaria que conste el ministerio en sí aquí antes de continuar es importante profundizar un poco o hacer unas recomendaciones sobre lo que es el proceso automático de devolución que si bien Fabricio ya nos explicó es importante mencionar como recomendaciones generales que este en sí el proceso de devolución de IVA a adultos mayores promueve la educación financiera en las personas más se centra esta conclusión al proceso de devolución automática porque también mejora la accesibilidad de las personas que si bien hoy la administración por todos con el uso de las tecnologías adecuándose a los nuevos retos tecnológicos ha pensado en simplificar este proceso con el uso con la implementación de la devolución automática que como bien ya lo explicaron es la obtención de un código este código para algunas personas que ya vienen como el caso de la contribuyente de estudio ella ya viene realizando periódicamente entonces ella ya ya tenía mantenía una clave una cuenta tenía todos los registros ya para la administración entonces la administración de forma automática ya le generó en su momento un código y este código también en caso de olvidarlo lo puede recuperar y quedaría solo el trámite de solicitud de código para las para las nuevas personas que se están acogiendo por primera vez al beneficio entonces de una u otra manera si se piensa en dar las facilidades y a la que a la vez que son facilidades se trata de controlar los temas de defraudación tributaria que se los han visto muy muy a menudo de parte de contribuyentes de ciertos grupos que se cogen a grupos de ciertos grupos maliciosos que hacen que les hacen a los contribuyentes a los grupos vulnerables caer en estos delitos de defraudación entonces de cierta manera si es una ayuda a la implementación de la de la devolución automática para los en este caso los siete grandes contribuyentes que se han acogido que son las cadenas de las cadenas de venta es un beneficio muchas de las personas no se puede desconocer que prefieren recibir su dinero de manera mensual o anual o acumulada en sus cuentas bancarias prefieren recibir ese ese rédito económico por parte del estado porque si bien nosotros recordemos la devolución del IVA en los adultos mayores y grupos vulnerables en general es una medida importante que busca aliviar esa carga económica que tienen estas personas ¿verdad? entonces a menudo los adultos mayores tienen ingresos limitados y no pueden cubrir fácilmente esas necesidades como alimentación el transporte y sobre todo los gastos médicos este beneficio puede proporcionar este alivio financiero ¿no? en estos grupos entonces es importante conocer esto también este grupo este beneficio desde una perspectiva marca es un claro ejemplo de cómo una política pública puede adaptarse a satisfacer las necesidades cambiantes en una sociedad y es que a medida que la población los adultos mayores crecen también el estado en muchas ocasiones se le dificulta atenderlos de cierta manera o de manera oportuna y es así que la creación de un beneficio para tratar de solventar ¿no? esa deficiencia tal vez estatal que pueda existir adicionalmente es importante también mencionar que se debe evaluar la efectividad del beneficio porque si bien se está llegando a un grupo importante de personas o de beneficiarios es también analizar por qué nos está llegando a todos los beneficiarios entonces es aquí la tarea que debe asumir la administración para generar los canales adecuados que en este caso de parte de la academia como es este conversatorio se lo está haciendo para transmitir de mejor manera y de manera oportuna y adecuada y técnica sobre todo cuál es el beneficio del proceso y enseñar cómo se acoge a estos beneficios pero es la administración la llamada a siempre estar en la búsqueda de mejorar esa efectividad del beneficio y es así que de parte de los estudiantes siempre hacemos el llamado para que esto se dé y se haga una realidad y no se deje de lado a este a este sector vulnerable de la población que si goza bien por el marco constitucional o ampara para puntualmente en este beneficio tal vez nos están adoptando las medidas que requerirían y dar tal vez las facilidades bien se lo se lo hace en cierta manera pero al analizar de por qué no todos se acogen es la preocupación y a donde se debe enfocarnos a abarcar la totalidad y sería un éxito eso de parte de del caso de estudio presentado gracias osvaldo excelente a continuación tenemos la presentación del caso práctico de pamela lastra también es alumna nuestra de la maestría de administración tributaria pamela tal vez tiene listo excelente bueno pamela lastra aro está cursando la maestría en administración tributaria en el instituto de los estudios nacionales es ingeniera en contabilidad y auditoría pública por la universidad central del ecuador actualmente se desarrolla como contadora en sistemas guiasa más conocido como diario metro grupo empresarial de un esa diarios unidos del ecuador y publicaciones kil kilpuk kilsa desde el año 2014 hasta la actualidad es especialista en temas relacionados a la tributación ecuatoriana coaching empresarial facturación electrónica aplicación de nips y brinda asesoría contable y tributaria a diferentes empresas privadas del país adelante pamela muchas gracias buenas noches con todos como se ha podido evidenciar la devolución de IVAS a personas adultos mayores es un beneficio tributario el cual genera gran valor a nuestros adultos mayores de igual manera gran expectativa de poder recuperar mes a mes cierto valor que ellos ya han cancelado como se lo ha explicado ya el procedimiento es bastante sencillo de manera en el tema tecnológico en la parte digital y es importante destacar todas las mejoras que la administración tributaria ha realizado para poder agilizar este proceso de igual manera el tiempo de respuesta es bastante bueno como estudiantes hemos realizado el ejercicio y de cerca sabemos que la respuesta de la administración tributaria al trámite es aproximadamente una semana eso en cuanto la administración tributaria nos ha respondido claro que como ya nos lo han mencionado anteriormente el tiempo en el que en el que se acredita ya viene definido del ministerio de finanzas nosotros hemos hecho el caso práctico haciendo la devolución de IVA a una persona de la tercera edad en mi caso hice a un adulto mayor de 68 años de sexo masculino la fecha del envío de este de la solicitud se realizó el 18 de marzo 2023 la respuesta la recibí el 23 de marzo la resolución ya por parte del SDI con la aceptación del trámite y en este caso era la primera vez que este adulto mayor realizaba la solicitud de devolución de IVA los pasos que se siguieron fue como ya lo ya lo había mencionado anteriormente primero fue la obtención de la clave como menciono es primera vez que el adulto mayor realiza este proceso luego como empezamos de cero fue el registro de la cuenta como aquí podemos ver tal como nos tal como nos había mencionado debemos registrar la cuenta a la que el adulto mayor va a recibir el dinero de esta devolución como tercer paso tenemos ingresamos a la parte de la devolución aquí se nos van a desplegar varias varias opciones tenemos la parte de devolución de IVA por adulto mayor iniciamos el proceso previo luego a este paso realizamos la aceptación la verificación y aceptación a la cuenta a la que va a la que se van a acreditar los valores luego de esto entramos al módulo de devolución de IVA adultos mayores debemos elegir el año y los periodos sobre los cuales vamos a realizar esta solicitud de devolución cabe mencionar que como ya nos había mencionado Fabrizio anteriormente se ha ampliado el plazo para poder solicitar la devolución de IVA adultos mayores es por eso que como es primera vez que se realizó de esta persona se trató de abarcar un poco más de años una vez que hemos elegido el año y el periodo que vamos a realizar la solicitud se nos van a desplegar todas las facturas todas las facturas que sean que el adulto mayor ha realizado el consumo en los diferentes meses cabe mencionar que debemos seleccionar a qué rubro la factura va destinada sea vestimenta vivienda salud alimentación educación comunicación cultura deporte transporte y movilidad entre otros es importante para poder seguir con el proceso siempre que identifiquemos a qué tipo de gasto es el que estamos solicitando la devolución de este IVA una vez que hemos seleccionado las facturas debemos procesarlas cabe mencionar y aquí si es importante recalcar y tal vez se podría hacer como una recomendación a la administración tributaria que una vez que iniciamos el proceso ese mismo momento lo debemos terminar no podemos esperar para guardar las facturas y continuar luego con el proceso sino por el contrario tenemos que iniciar y terminar el mismo momento ya que si es que cerramos la página se nos va a borrar todo lo ya trabajado y vamos a tener que empezar de cero entonces esto si considero que es bastante importante que la administración tributaria pueda tomar acciones en eso ya que pueden darse ciertas circunstancias por las que no se pueda culminar con el proceso y toca empezar de cero es importante que tomemos en cuenta siempre los valores máximos actualmente para el 2023 el valor máximo es ciento para que no podamos pasarnos de estos valores es muy importante el proceso que mantiene el servicio de rentas internas de la devolución automática ya que permite al adulto mayor evitar un trámite esto con respecto a lo que nos habían mencionado nos habían mencionado ya del código automático que genera la administración tributaria para que el adulto mayor se acerque a los distintos centros y pueda pueda bajar este valor de IVA a pagar con este código automático lo que es importante aquí es que la administración tributaria realice más alianzas con locales comerciales no sólo con grandes cadenas nacionales ya que muchas veces nuestros adultos mayores no tienen acceso directamente a estos grandes cadenas sino también que estas alianzas se hagan con negocios pequeños para que el adulto mayor pueda beneficiarse de esto o a su vez todos sabemos que la administración tributaria en nuestro país como tal ha evolucionado mucho en temas tecnológicos ahora está implementada en la mayoría de contribuyentes la facturación electrónica es un paso gigante que con estas operaciones como lo han recomendado nuestros compañeros como se han sacado varias ideas de nuestro grupo de compañeros es que el servicio de rentas internas realice una acreditación automática si es que tenemos este código si es que tenemos los insumos que el servicio de rentas internas realice una acreditación automática a las cuentas de los adultos mayores previas a las compras que se van haciendo mensuales y sin superar los valores permitidos con esto podríamos evitar el mal uso de la devolución propia en los en las cadenas en las tiendas sino tenemos la seguridad que se usó ese código y que el valor el beneficio del adulto mayor va a recibir él en su cuenta y no se puede dar un mal un mal uso de esta de este avance que ha tenido la administración tributaria y con este tema del de la devolución automática con el código generado es un claro avance de cómo la administración tributaria ha simplificado sus procesos y de esta de esta manera está cumpliendo con un principio importantísimo de la tributación como es la simplicidad administrativa es importante mencionar que mencionar que el proceso de devolución que los adultos mayores realizan por la página web las personas que los asesoran deben hacerlo de manera correcta verificando que las facturas sobre las cuales se está solicitando esta devolución sean las indicadas que las mismas no estén siendo usadas por otros conceptos en caso de que el adulto mayor tenga alguna actividad económica por ejemplo para que de esta manera el proceso sea transparente y no y el adulto mayor no vaya a tener inconvenientes de duplicidad de información de duplicidad de devolución en algún tema de control posterior siempre es necesario tomar en cuenta también que el servicio de rentas internas en el servicio de rentas internas vamos a encontrar lugares y funcionarios que pueden ayudar con este tipo de procesos es importante exhortar a estos funcionarios que la empatía y la responsabilidad con que se ayude a los adultos mayores es primordial para que cada proceso sea culminado con éxito adicional es importante también que se socialice a nivel nacional este beneficio ya que no siempre llega la información y conocimiento a todos los lugares donde se encuentran nuestros adultos mayores y hacerles saber que al solicitar esta devolución al solicitar este beneficio ellos no van a perder cualquier otro beneficio que ellos estén recibiendo por cualquier tipo por X razones que puede haber eso es lo que hemos podido recopilar es lo que hemos podido encontrar realizando el caso práctico de la devolución de IVA a adultos mayores muchas gracias muchas gracias Pamela y bueno entramos a nuestra sección de preguntas y respuestas en el chat no he visto pero podemos prender en micrófonos si es que alguien tiene preguntas o comentarios la última pregunta que entró al chat es en relación a la pregunta anterior sobre la devolución de IVA sobre retención a fuente a personas naturales que se consideraría como riesgo tributario por el monto en las solicitudes presentadas cualquiera de nuestros panelistas pueden responder desde cuándo es peligroso o sospechoso pedir mucha devolución retención de las cuentas Osvaldo desea si si yo creo que el riesgo se lo asocia con con la falta de requisitos al momento de solicitar cuando son devoluciones un poco elevadas no no se debe tener riesgo si tú tienes la información en tus registros contables en respaldada en tus comprobantes de venta en digamos en tus comprobantes de retención toda tu información debidamente organizada no hay riesgo porque la administración en su momento puede haber un periodo de prueba un inicio de un sumario en donde va a solicitar ese tipo de información y el contribuyente dentro de sus de sus obligaciones tiene por para que presentar esto entonces no habría riesgo el único riesgo tal vez sería que no lo presente en el tiempo que lo ha solicitado la administración pero de ahí en más si es que tienen todo no no habría por qué pensar en un riesgo sobre esta devolución como dijo Fabrizio en su momento es un es un valor ya pagado entonces que el contribuyente de su conciliación puede si es que lo ha quedado como su saldo a favor su crédito tributario puede hacer uso de esta devolución y siempre y cuando no se ha compensado obviamente gracias no sé alguien bueno tenemos solo comentarios hasta de México saludos fraternales desde México municipio de Catepec aquí en México los adultos mayores y personas con discapacidad cuentan con el beneficio al apoyo del gobierno federal y no sé aquí hay una pregunta en general a nivel nacional ¿qué porcentaje de adultos mayores accede a este beneficio? y no no tengo el porcentaje pero si le puedo si les puedo compartir que en temas de recaudación la devolución del impuesto a a adultos mayores llegó al año dos mil veintiuno a setenta y nueve millones por ejemplo que corresponde al presupuesto general del estado entonces si lo hacemos relación no es un se entiende que no es un porcentaje elevado dado que un presupuesto de treinta mil millones digamos de un presupuesto de recaudación de alrededor de quince mil millones versus los setenta y nueve que se está se está devolviendo por este concepto entonces es como que un poco bajo ¿no? ¿te puede agregar en lo que mencionas Waldo doctor que bueno en el análisis que yo hice en el artículo al año dos mil veintiuno prácticamente estaban accediendo al beneficio ya un veinticinco por ciento de los adultos mayores y ese y ese porcentaje cada año se incrementa entre un cinco siete por ciento respectivamente entonces al año al presente año debemos estar en oscilando en treinta cuarenta por ciento de las personas adultas mayores como a nivel nacional aquí en el Ecuador entonces este incremento se ha tenido desde el año dos mil diez que solo se entregaban a nivel nacional unos cuatro millones y que las personas adultas mayores solo accedían de las estadísticas llegaba un dos tres por ciento a la actualidad es un cada vez acceden más personas este beneficio doctor gracias tal vez más preguntas de nuestra audiencia al público excelente sí cristóbal mucho gusto y felicitaciones al Iain por por hacer este tipo de conversatorios y hacer que darle la importancia a la población vulnerable discapacitados adultos mayores pero yo me quiero referir a un a un hecho particular de que realicé mi mi declaración de impuesto a la renta yo ya no no tenía obligación de hacerla sin embargo por efectos de retención en la fuente lo hice pero al momento de cargar esa información en el formulario no se reflejó porque eso o sea en la declaración todo viene alimentado por parte de la administración tributaria pero en el momento que se realizó la ley la declaración no se reflejó entonces cómo se puede hacer cómo se debe hacer para reclamar ese crédito tributario por retención de IVA en la fuente gracias gracias alguien desea responder eso no sé si puedo acotar aquí algo respecto a las retenciones en la fuente efectivamente en la declaración de impuesto a la renta se considera el valor automáticamente siempre y cuando las retenciones son electrónicas cuando las retenciones son físicas nosotros tenemos que ingresar en el formulario digitar los valores que suman las retenciones y de igual manera si es que viene crédito tributario de años anteriores debemos desplegar los casilleros que corresponden al crédito tributario y digitar con referencia a la declaración del año anterior para de esa manera que el formulario considere estos valores y en caso que si ya se envió la declaración de impuesto a la renta y no se consideraron sería importante realizar tal vez una declaración sustitutiva donde se corrija estos valores y se pueda solicitar la devolución gracias algún otro comentario o pregunta desde nuestro público bueno señor tecano por el apoyo a Oscar y a Alexita por hacer todo lo que está detrás de telones a nuestros estudiantes que les extrañamos siempre y les queremos más de vuelta a más a menudo Fabricio Osvaldo Pamela y a todos los que nos están acompañando hoy también exalumnos a veces regresen cuando puedan a IAEN las puertas están abiertas a todas las personas que nos ven y quieren formar parte de IAEN tenemos postulaciones hasta el 9 de abril excelentes programas muy ligados al SRI tenemos una conexión directa como ven con muchos funcionarios del SRI muchos exalumnos trabajan ahí también entonces es un programa realmente que también forma redes de contactos sin mucho gracias por permanecer estas 3 horas y media o 3 horas con nosotros siempre disculpándonos por los problemas técnicos pero perfeccionando siempre los procesos les deseamos una muy buena noche 130 tonel mensaj pas just peux ¿ o s sai